Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariad Acuaro. Este es el informe diario para el día viernes 18 de agosto de 2023. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.0870 y la tendencia otra vez bajista, de gráfico de 4 horas, en este caso más acelerada en las últimas 24 horas de trabajo, con soportes en la zona de los mínimos, el día jueves en 1.0855, seguido de 1.0840 y 1.0810. Al alza 1.0915, 1.0945, 1.0975, el precio intenta, sin poder todavía, superar esta línea de tendencia bajista que viene guiando un movimiento del par desde los máximos del día 10 de agosto, lo logrará a la superación de 1.0885 y los indicadores brindan señales todavía bajistas, con una demanda muy caída del 38.6%, momento que se mantiene por debajo de su línea media y un estocástico con una señal totalmente marcada a la baja, solamente el quiebre de esta línea cambiaría el sesgo bajista de la moneda única. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2743 ante el dólar y una tendencia que se perfila al alza en el gráfico de 4 horas con este quiebre de esta línea de tendencia bajista que tuvo lugar durante la sesión americana del día jueves con un pullback posterior y ahora apunta 1.2785 los máximos justamente de jueves, luego los máximos del día 10 en 1.2815 y 1.2850. La baja 1.2695 y 1.2655 con esta línea de velocidad alcista que viene guiando el movimiento del par desde los últimos mínimos del día martes precisamente, e indicadores que apuntan ligeramente al alza con una demanda por ahora del 55%, momento que mantiene, una velocidad alcista muy moderada y estocástico que ya se agota en su distancia superior y comienza a brindar series bajistas que en verdad ya dio antes de ahora y que podrían haber llegado a su punto límite. El quiebre de 1.2785 generaría un nuevo movimiento alcista de la libra que viene avalado en ese caso por una figura de continuación, de cambio de tendencia, perdón, en esta temporalidad de 4 horas un hombro cabeza a hombro invertido. En tanto, el dólar yen cotiza 145.82 y una tendencia que se mantiene alcista, gráfico de 4 horas con objetivos en 146.10 y 146.50.55 los máximos del año que alcanzó el día 17 de agosto. A la baja, 145.20, 144.60 en verdad, el precio está técnicamente ya en tendencia bajista con este quiebre que se produjo en las últimas horas del día jueves, pero con varias velocidades que todavía no pudo vulnerar el precio, por lo cual está en peligro. El yen nuevamente, el quiebre de 145.60 aproximadamente cerca del nivel actual cambiaría este sesgo para volcarse a la baja. Los indicadores apuntan justamente en esa dirección con una demanda que ahora se acerca al punto de equilibrio del 56% saliendo de la zona del suelo de compra extrema que había entrado el día 17 y los indicadores de momento y estocástico con señales totalmente marcadas a la baja en estocástico, moviendo apenas por encima de su línea media perdiendo velocidad y generando una divergencia, larga divergencia entre su línea y la curva de precios. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.